Seguí a Uno Contra Uno en Twitter, arroba UQWeb, Facebook, barra UQWeb Radio, Instagram, arroba UQWeb, y visita nuestro sitio, 1contra1web.com. Triple Genese, encendiendo la bombonerita. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan todos del otro lado? Estamos aquí nuevamente en Triple Genese, en una nueva emisión del programa de aquí en UQWeb, dedicado al básquet de Boca. Hay relativamente poca información ligada a lo que es la primera del básquet de Boca Juniors, así que voy a empezar diciendo algo que seguramente nadie espera. Hoy al mediodía, antes del mediodía, mejor dicho, hubo un programa en el nuevo canal de Boca en YouTube, y se le hizo una entrevista a Federico Aguerre. La entrevista estuvo bien para lo que es un medio, obviamente, general, no dedicado específicamente al básquet. Una entrevista que fue más cuestiones de color que otra cosa, pero me llamó la atención una cosa que seguro nadie espera, como digo. Los comentarios en el costadito, ¿no? En el canal de YouTube, al costado. Ver la cantidad, la cantidad de gente que, más allá de los que se pelean porque Boca River, porque Bebe, Descendista y todo lo demás, que seguramente se meten para eso. Muchos mensajes diciendo cosas como, perdimos 20 minutos del programa, perdimos todo el programa hablando de Boca. Esto no le importa a nadie. ¿Debería yo, acaso, perder tiempo en dedicarle espacio de mi programa a hablar sobre chats al costado de una pantalla en YouTube? Algo tan efímero, tan agresivo, por el momento, tan anónimo como es un chat de YouTube. Y probablemente no, pero bueno, lo voy a hacer igual porque me parece que nosotros, los que estamos acá haciendo este programa, y todos los que escuchan, representamos de alguna manera, de una manera muy pequeña, ¿no? No es que no es responsable de nada, pero representamos un poco lo que es el hincha del club atlético, o que es un atlético, digo, poniendo mucho énfasis en eso. Y sé que quizás son un par de giles los que dijeron eso, que dijeron ayer mientras hablaba R. Pero termina siendo algo que está extendido y que seguramente alguna vez lo escuchamos en algún lado. Y entonces ahora me derivo un poco, salgo un poco de lo que es el básquet para decir, como hinchas nosotros de Boca, como hinchas del club atlético, tenemos esa, me parece que tenemos esa pequeña responsabilidad de decirle al de al lado, al de al lado que es hincha de Boca también, recordarle siempre que Boca es un club atlético y que todas las disciplinas son importantes. A nosotros el básquet nos encanta y por eso lo que hacemos, lo hacemos acá, y para el espacio de radio y bueno, todo lo que siempre decimos que hacemos y se nota. Pero puede ser el futsal, puede ser el voley, puede ser el handball cuando quizás esté por abrirse, quizás el hockey tenga lugar y hay que alegrarse por eso. Y hay que decirle al hincha de Boca que tenés al lado, loco, ya sé que somos algo periférico, ya sé que el fútbol es el 98% de lo que pasa en el club y así lo dice el presupuesto incluso que maneja Boca Juniors. Nunca jamás vas a perder una contratación del fútbol porque venga fulanito de tal a jugar al básquet a Boca. Nunca jamás vas a perder una pintada en la bombonera porque contraten a alguien para jugar al futsal o se haga una mejora en la cancha de hockey que todavía no existe. Me quería tomar unos minutos para decir eso nada más, aprovechando que no hay específicamente noticias rutilantes que tengan que ver con la primera de básquet. Y siempre hay que recordarlo. Seguramente tenés un amigo hecha de Boca que no le da bola a ninguna otra disciplina. No es que simplemente invitarlo, decirle, Che, vamos a la bombonera un día, vamos a pasar un rato en el club. Mirá, hoy juegan las guerreras, está bueno hacerlo. Es parte de sentirse hincha de Boca de una manera diferente y me parece que era un buen mensaje para decirle. Empezamos el programa, mi nombre es Juan Ferré, con nosotros hoy Walter Silva y también Naga la Silva. Hola, bienvenidos. Hola, chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal, Walter? ¿Te desmuteaste hoy o todavía? No lo oigo, no lo oigo. No, yo tampoco. A ver qué está pasando, Waltercito. ¿Es un tema de muteo o es un tema de micrófono? ¿Qué pasó? No, parece ser... Ahí está, ahí está. ¿Escuchá? Ah, gracias. Venía peleando con el mute porque, bueno, estaba viendo justo... Me había desmuteado para escucharte, Juan, para escuchar este descargo que la verdad que está bueno y, bueno, me mutié de nuevo. O sea, me había desmuteado, me mutié para que no se interrumpa y al final no me desmuteé de vuelta. Buenas tardes a todos, a los que nos escuchan, a los que nos ven, ya sea por todas las plataformas y en vivo, por supuesto, tanto la de Uku como, bueno, Spotify, el canal de YouTube de Uku. Y solamente para agregar a lo que acabas de decir, Juan, esto también es boca, simplemente. Así como lo es el fútbol, el básquet, el volei, el futsal, el handball cuando se va a profetizar. Gracias. 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 Bueno, amigos. No sé si es un tema de internet o si es un tema de que... Me parece que sí, es un tema de internet, pero bueno. Bueno, lo vamos a tener intermitentemente, seguramente nos estoy escuchando y vuelvo en cualquier momento. Como pasó el programa pasado, las redes de internet son así. no se puede sostener aunque pagues el mejor contrato pero bueno, nada, la bienvenida de nuevo a lo que es Triple Genese estás aquí obviamente para hablar de lo que es el torneo federal, va a empezar la actividad de Boca volviendo nuevamente con los chicos va a empezar mañana la actividad de Boca en el torneo federal que como sabemos esta vez incluye a Boca con lo que más o menos sería el equipo de la Liga de Desarrollo a jugar esta vez un torneo federal la Liga de Desarrollo, lo que lo pone en una circunstancia bueno, diferente si, este torneo, digamos federal que se hace para este 2021 incluye varios equipos digamos de Liga de Desarrollo no es el único Boca, pero lo hacen para que los chicos no pierdan digamos minutos, rodaje y también la experiencia que pueden ellos aportar, ¿no? jugando para torneos futuros que tengan claro como veníamos diciendo en los programas pasados bueno, el torneo federal es un torneo que muchas veces incluye jugadores que pasaron por la primera división otros jugadores que fueron profesionales en alguna otra liga y obviamente también jugadores juveniles en el caso de Boca va a estar formado solamente por juveniles pero quizás se crucen con algún equipo que tenga un jugador con pasados en Liga Nacional con mucha experiencia y eso le da un roce mayor claro, sí en este caso el equipo en esta ocasión va a tener dos entrenadores muy conocidos ya, ¿no? que conocen también el plantel porque han estado temporadas pasadas con los chicos que es Juan Pablo Fernández y Gonzalo Pérez y el plantel el plantel lo van a conformar Agus Facelo Juan Contegrán Juan Germano Manuel Rodríguez Aaron Pablo Ángel Arevalo Ignacio Berrios Lobos José Bione Juan Martín Guerrero Santino Romigiali Nicolás Burgos y Mauro Pérez esos son los chicos que van a estar que bueno tienen temporadas en Liga de Desarrollo como decíamos y algunos ya comparten minutos en Liga Nacional claro hay varios de esos nombres que hemos visto a lo largo de este torneo formar parte del banco y en algunos casos en algunos minutos como por supuesto Agustín Facelo que ha tenido buenos minutos Contegrán entró por momentos Germano en los primeros partidos también Aaron Pablo algún segundito tuvo y seguro me olvidé alguno pero bueno más o menos sabemos cuáles son los jugadores que anduvieron en el banco de suplentes y formando parte del plantel de Liga Nacional en este momento lo que va a suceder es que se va a empezar a jugar el torneo federal y también los jugadores que participan del torneo federal seguramente tendrán la misma posibilidad de formar parte de la primera sí sí así es van a seguir entrenando en ambos exactamente lo que obviamente que tendrá por un lado la bondad digamos la ventaja de que van a participar van a ganar experiencia en el federal y por otro lado dependiendo de la importancia del partido si en primera verán qué partido juegan esto pasaba también en la Liga de Desarrollo en donde por ahí necesitaban de un jugador y entonces no lo ponían para la Liga de Desarrollo y del mismo modo o al revés como sabían que no lo iban a necesitar jugaba mucho en la Liga de Desarrollo esto pasaba con Barreiro ahora sí estamos ahora sí estamos sí problemas con no es con internet sino con un cable estaba conectado de cable y se ve que o estaba cortado mellado o algo ya estamos de wifi para no tener que depender de eso pero bueno vamos a darle por esa vía para completar a lo que mencionaba Nara sí estamos viendo ahora que el el torneo federal se abrió o mejor dicho le permitió darle paso a que otros equipos donde sí tienen una cantera por ahí fuerte y que bueno por supuesto pueden permitirlo en lo económico están apostando a que esos jugadores tengan roce a este nivel Boca y otros siete equipos de la primera de Liga Nacional van a tener a sus representantes en la tercera categoría y esto es muy importante porque al fin y al cabo lo que permite es que como decía nada más temprano los chicos tengan rodaje y tengan un rodaje importante porque no es lo mismo que jueguen contra chicos de su categoría o que el tope de edad sea de 23 años con algunos jugadores que por ahí puedan llegar a tener como mucho 10-15 minutos en Liga Nacional cuando acá se encuentran como bien mencionabas antes Juan contra jugadores con historia en el profesionalismo como así también a esos jugadores que por ahí no están no son bien no son conocidos a nivel nacional o a nivel profesional pero que dentro de las esferas de la asociación a la que pertenece ese club son bien bien valorados como puede llegar a haber jugadores o mejor dicho hablar de clubes como Estudiantil Porteño como el Launtenis Club de Ramos Mejía siempre hablando de lo que refiere ahora a la zona metropolitana de Boca y que permite por lo menos que estos chicos que incluso Boca que viene haciendo apuestas importantes en lo que refiere a a formativas a jugadores tanto a veces parten de U15 son U17 o como el caso de Ángel Arevalo que con 18 años viene se firma un contrato de 3 años y buscan que tenga rodaje acá pueden hacerlo de una manera casi parecida a la de la Liga Nacional hay diferencia por supuesto entre una liga y la entre la primera entre Liga Nacional y la tercera categoría como lo es el Federal pero como a ver como estamos acostumbrados en el fútbol y en el básquet también pasa el ascenso tiene otro es otro ambiente es como que hay otros agitamentos que entran a la hora de jugar sin ir más lejos lo que estén viendo hoy en día Liga Argentina pueden saberlo de que siempre el ascenso tiene ese no sé qué que atrapa y que también bueno a muchos les apetece jugar sí claro es una es una liga bueno que tiene tiene su tiene su qué sé yo viste no obviamente que no está pasando que jueguen con público pero si jugaran con público sería una cosa probablemente muy diferente no es lo mismo jugar en un estadio vacío para un chico de 20 años que jugar en un club de barrio lleno de gente con bombos y platillos y gente que está a metros de tu cara gritando para que falles un libre o tampoco es lo mismo para supongamos Pasello para Contegrando para todos los chicos que venimos mencionando jugar contra un jugador de su edad que te marque Maxi Stanic que te marque Gianella que te marque no sé el mono Figlioretti siendo Berrios como supongamos jugadores que han pasado no solo bueno que han pasado por la Liga Nacional de mucho renombre y que hoy termina jugando en el federal Fioretti no estoy seguro si jugará ahora pero jugó el torneo pasado lo mismo con Stanic y Gianella creo que sí pero bueno Gianella está jugando Gianella está jugando la Liga Argentina para Gimnasia de la Plata así que Gianella está jugando no en el federal pero está jugando bueno un nivel más y si te encontrás con obviamente que esta experiencia a estos jugadores les sirve un montón por el simple hecho de que tienen roce con jugadores ya no juegan más con chicos que es lo que venimos diciendo y es la principal diferencia donde acá se puede llegar a juntar la juventud la frescura y el talento con la garra y la experiencia en muchos casos como así también hay muchos chicos que a ver van a jugar contra boca y se van a querer mostrar esa es una realidad muchos chicos que por ejemplo ahora repasando un poco los equipos salvo los de salvo los de Liga Nacional Boca ahora debuta con Old Boys y los chicos de Old Boys van a querer mostrarse para que los vean en Boca obviamente que en Febamba quizás los hayan visto pero acá es otra cuestión ni hablar bueno aquellos jugadores que por ahí están entre los 20 y 21 que puedan llegar a pegar el salto si es que alguien los ve así que como decimos el federal tiene su no sé qué tiene ese ese gustito especial esa forma diferente de jugarlo y que como mencionabas Juan si hubiese público sería realmente hermoso poder ver este tipo este tipo de de competencias a cancha llena por ejemplo no olvidemos que estuvo a punto de 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 darse la posibilidad de que se jugó un superclásico en un torneo federal porque River estaba en en la nómina estaba anotado para jugar pero después terminó bajándose lo mismo pasó con Racing de Avellaneda pero sí quedó independiente de Avellaneda así que va a estar va a estar bueno ese partido por ejemplo para ver donde siempre está bueno ver que dos equipos grandes lo consideran por más que esto sea otra cosa ¿no? porque estamos hablando de que por ahí son grandes de fútbol pero bueno tienen una cantidad de hinchas impresionantes seguramente se puedan acercar a los gimnasios obviamente si se pudiera en este caso no va a pasar pero bueno me refiero a la buena posibilidad de que se den estos cruces ya vamos a estar repasando un poco cuáles son esos equipos pero antes que nada dejame repasar un poquito el plantel de Boca que tiene algunas caras nuevas respecto de lo que veníamos viendo en las últimas Ligas de Desarrollo obviamente que no va a formar parte de los poderes que ya no son parte de Boca por ejemplo Pipe Guerreiro que hasta hace poco era parte de la bueno en realidad ya el año pasado no jugaba el juego hispano pero bueno si uno seguía más o menos las Ligas de hace un par de años sabe que muchos de estos nombres se repiten Fasero, Contegrán, Romano, Manu, Rodríguez, Arón Pablo, Arevalos, Nuevo pero ya los hemos visto de lo que es la Liga Ignacio Berrios volvió José Bione que había estado ausente sigue Mauro Pérez y después hay tres jugadores que a mí no me suenan tengo dos que seguramente si no me equivoco son reclutados me refiero a Santino Romigiale y Nicolás Burgos dos jugadores altos dos metros 13 dos metros 7 a la Pivot y Pivot y hay un base que se llama Juan Martín Carrero que al menos yo no lo tengo en mi memoria quizás ya estaba en los equipos pero bueno vamos a ver estas caras nuevas dentro de lo que es el plantel y seguramente pueda ir variando el plantel porque si supongamos Paseo lo necesita la primera y no puede jugar en el federal seguramente alguien lo va a tener que reemplazar porque no vas a presentar un plantel corto algún juvenil va a tener que entrar en esa novia seguramente y más siendo si ponemos bueno para completar un poco lo que habías comentado Juan bueno Juan Martín Guerrero él estuvo es un reclutado ya de la temporada que se estuvo jugando la última que se pudo jugar jugó un par de partidos en Liga de Desarrollo es un base interesante si bien es chico todavía es primer año de U19 si es que no es su último año de U17 y por lo que vi me pareció tiene algunas algunas cosas como la forma de pararse la forma de mirar de Facelo o sea físicamente y en postura es más o menos similar y por ahí te tira para que lo consideres como un base de ese estilo los otros dos que mencionaste tanto Romegiali como Burgos son reclutados así que no tuvieron la chance de mostrarse mucho más que en los entrenamientos de ahora y los otros que mencionaste ya son viejos conocidos el hincha de Boca que sigue el básquet y que se lo sigue a los chicos ya los tiene bien bien conocidos bueno tenemos los equipos con los que se van a enfrentar Boca en la zona meloduritana así mismo iba a sumar a lo que dijo Walter así mismo Juan P ya conoce a la mayoría porque ya ha estado con ellos entonces creo que también es algo como que tienen más confianza en ese sentido al estar Juan P para los juegos los partidos y demás yo creo que se van a sentir más mejor digamos acompañados por él que haya sido otro nuevo es alguien que ya conocen Juan P hablamos Juan Pablo Fernández exactamente Juan Pablo Fernández es el entrenador de Liga de Desarrollo que en realidad es una dupla como bien mencionó al principio Juan Pablo Fernández Gonzalo Pérez y antes de hablar de los otros equipos con los que Boca va a enfrentarse lo que llama la atención y que no suena en la nómina pero que va a estar trabajando también es Gianluca Brignardelo Gianluca Brignardelo es un jugador fue un jugador mejor dicho que es de la misma de la misma clase la misma categoría que Agustín Faselo que Tommy Pereira que Pippi Barreiro que Tommy Caballero venía con ellos y en un momento bueno se plantaron con él no tenía como para dar para más como para jugador como para llegar a profesional y optó por esto por ser un entrenador es entrenador de las formativas es entrenador de mini y hoy por hoy también tiene su oportunidad para estar en el cuerpo técnico de este equipo de Liga de ya hay que sacarse eso de que son chicos de Liga de Desarrollo ahora son los pibes del federal y va a estar trabajando con ellos es otra persona más de confianza que tiene este equipo con la cual contar que es ni más ni menos que un ex compañero de ellos eso es más que importante bueno volviendo a lo que fue a lo que refiere más que nada al a la a la nómina de equipos principalmente va a estar en la zona metropolitana Boca Juniors con bueno por ahora los tres próximos juegos que tiene refieren a All Boys que juegan mañana el horario está entre las ocho y las nueve todavía no no queda muy no se especificó bien ese horario luego juegan contra Independiente Avellaneda y luego contra el Talar en ese en esta lista de partidos justo estaba en este lío de la conexión perdí la la lista de los otros equipos sí sí el 26 que sería mañana sería el debut de los chicos entre ocho y nueve como dijo Walter en el Luis Conde contra Alois y los próximos sería la fecha dos el viernes cinco de marzo en visitan a Independiente Avellaneda en el gimnasio Botaro y el miércoles diez reciben al Talar en la Bombonerita también el streaming está a cargo del club eso hay que aclararlo que cuando lo tengamos en las redes lo vamos a subir para que la gente lo pueda ver exactamente sí dos cosas para destacar del torneo federal entonces por un lado que se juega con localidad y visitante por más que no haya público se juegan las canchas propias de los equipos el Botaro es el gimnasio de Independiente la Bombonerita obviamente para Boca y por otro lado que el stream saldría del propio o sea tienen que hacerse su propio streaming lo que quiere decir que va a haber va a haber un link dando vueltas oficial del partido y el partido va a salir no solo por imagen sino también con relatos hay que ver en todo caso si es o por el streaming oficial de la cuenta de Boca Junior que se han transmitido muchos partidos de las otras disciplinas o si bueno quizá no lo recuerden pero el torneo federal tenía su llegó a tener su cuenta de YouTube como así también llegó a tener su su plataforma de la cual bueno hoy en día no funciona y también daba vueltas que Basket Pass podía llegar a transmitirlos aún todavía eso no está definido mañana seguramente a los hinchas de Boca les estaremos comentando por dónde van a poder ver al equipo del torneo federal siendo de que tiene su atractivo como ya dijimos y aparte es una prueba a la cual hay que de alguna manera acompañar al equipo así es me parece una opción ideal aprovechando que va a ver streaming aprovechando como dijimos antes el roce que va a generar la competencia diferente que implica a diferencia de lo que era la liga de desarrollo para justamente poner un poco en contexto cómo son los juveniles de Boca quién está para dar el salto quién puede aportar algo que por ahí le falta al equipo uno mira el equipo de Boca hoy por hoy y se da cuenta de que detrás de de Jatman y de Boca faltaría un jugador ¿no? un 2-3 sería interesante tener un 2-3 ahí Arevalo es un jugador de 18 años vino yo creo que si viene un jugador de 18 años por más que sea extranjero es más para jugar Liga de Desarrollo y Federal y formarlo para más adelante y no para jugar para ser el suplente principal de estos jugadores de gran talla que estoy mencionando entonces termina pasando que en la primera se terminan transformando a Guerre en el suplente de Boca y Buendía de Los Santos en el suplente de Jatman lo que vuelve una especie de rulo que nunca termina de cambiar de todos los jugadores y no hay nadie que le termine de dar un poco de aire nuevo y frescura a esa rotación así que bueno quizás mirando un poco los partidos podamos descubrir alguna cosita siempre hay jugadores que tienen talento y es muy lindo ver las ligas formativas o los jugadores incipientes para descubrir entonces quién podría ser el que aparezca y del salto a la primera quedó algo para decir o vamos cerrando este primer bloque porque tenemos a Paco Festa para el segundo bloque y parece que vamos a tener largo para hablar si es verdad va a ser lindo contar con Paco Festa a lo que refiere a los a los otros equipos que comparten la zona bueno como dijimos Boca tiene Boca pertenece o forma parte de la zona metropolitana donde mencionamos están Obras Sanitarias el otro otro de los equipos que presenta Liga de Desarrollo en el en en el en el en el torneo los equipos bueno como habíamos mencionado Estudiantil Porteño Ramos Mejía La Untenis Club Hebraica y Ateneo Hebraica era Nara Sí me parece que sí Ateneo Hebraica después tenías Al Voice que es uno de los equipos contra los que contra los que va a jugar lo estamos diciendo en memoria porque justo el listado se está haciendo rogar y por lo menos yo que tengo una conexión malísima y que apenas lo pueden ver pero si no en todo caso lo volvemos a plasmar en una nueva placa Ferro si los tenés decílo Nara Bueno los indios de Moreno Ramos Mejía Tenis Club Estudiantil Porteño Perro Boca Banco Provincia Hebraica El Talar Independiente Pinocho Vélez Alvois Italiano y Obras Ahí estamos todos con los que va a jugar Boca Muchas muchas canchas conocidas muchos clubes de renombre así que bueno la verdad que me parece que va a estar bueno el torneo federal me parece que hizo incluso bastante más atractivo de la cultura negra de desarrollo Bueno te despedimos Nara vos no te quedas bueno no vuelvo el próximo jueves dale y nosotros nos vamos a una breve tanda y volvemos con la entrevista a Paco Buscanos en Facebook como Triple Geneice seguinos en Twitter arroba Triple Geneice arroba Triple Geneice en cada pique hay un latido y en cada cancha estamos con vos bajá la app de UQ Web Radio para Android y IOS todas las mañanas de lunes a viernes de 9 a 12 no te pierdas 3x3 Radio Fabián Pérez Leo Margo y equipo sumate y divertite con este programa basquetero escuchanos por www.1contra1web.com por nuestra app UQ Web o vía audio por Twitter te esperamos en 3x3 Radio All Net Indumentaria personalizada vestía tu equipo con productos de diseño confort y calidad encontra todos nuestros modelos en www.allnet.com.ar básquetbol fútbol running y más All Net somos deporte Asociación Prensa de Básquet Argentino Apreva nos encontrás en www.apreva.com.ar Net Pro distribuidor y soporte técnico oficial Microtik Ubiquity redes inalámbricas centrales telefónicas IP Asterix sistemas en video vigilancia profesional www.netpro-medioar.com teléfono 0291-481-7008 Centro de Podología Optium una empresa con más de 30 años de trayectoria un método revolucionario y único donde lo más importante es cuidar la salud de tus pies www.optiumweb.com en cada paso Optium Seguí toda la información del básquet en la renovada página de Uno Contra Uno Web Todo grande tiene una historia grandes momentos de Boca Basket El básquet cheneise tiene el honor de haber ganado la primera edición de la Copa Argentina pero no se detuvo allí y desplegó todo su dominio por el territorio nacional coronándose campeón en cinco ocasiones de manera consecutiva Monarca absoluto del certamen desde 2002 a 2006 Boca Junior es el único equipo de nuestra Liga Nacional en levantar dicha Copa en más de una oportunidad un relámpago en el cielo azul y oro seguí escuchando Triple Geneise Ahora sí ahora sí ahora sí bueno aquí estamos nuevamente segundo bloque de Triple Geneise tenemos el honor de tener nuevamente conectado nuevamente digo que ya es casi un amigo de la casa quizás no tanto nuestro pero sí de tantos años que tiene Triple Geneise que ya es la novena temporada Paco Festa está con nosotros hola Paco ¿estás ahí? Acá estoy un saludo hola con toda la con ustedes y con toda la gente que escucha los escucha ustedes ¿no? que tenemos tanta relación de tantos años Así es sí, sí tal cual bueno y siempre una alegría para nosotros que nos hable que nos cuentes un poco como andás vos sabés que para el hincha de boca sos un fenómeno un ídolo total así que tenerte te tendríamos que dar dos semanas pero bueno no queremos molestarte tanto ¿en qué andás? no, no me molesta ahora en este momento estoy acá en GP que ahora vamos a entrenar desde que empezó la pandemia terminó el año pasado no entrené más aumenté 10 kilos como todos ya tenía 3 más 3, 4 más así que bueno empecé a entrenar otra vez a correr un poquito y ahora voy a empezar a vengo acá a entrenar un poquito con los betes del club que hace un montón que no nos vemos y bueno como pasa en todos en todos los clubes ahora se permite que se pueda entrenar un poquito y habilitar con el protocolo y con todo pero bueno se puede venir a picar un poquito la pelota y eso la verdad que es para nosotros vida y sí qué alegría qué alegría poder volver a a tirar el ar un rato la verdad sí yo lo viví también hace poco y estoy estoy muy contento y ahora en breve mañana empieza el torneo federal para Boca y el torneo general tiene un montón de chicos que vos conocés van a estar un montón de jugadores que hasta hace poco vos venías dirigiendo así que qué te parece la camada esa de chicos que incluye a Faselo a Contegrán a Germán vos tuviste a muchos de ellos y sí hace bastante que no los veo pero cuando nosotros estamos en la Liga de Desarrollo que Bahía ganaba siempre lo de Bahía tenía entre 23 entre 20 y 23 y nosotros en Boca teníamos 15 16 17 y llegamos a perder el último partido contra ellos y ya los pibes se veían que una una camada que bueno más de estando en Boca y eso son los chicos del futuro hoy día ya estamos hablando del futuro cercano del presente fíjate cómo son las cosas que ahora Bahía juega con un equipo en primera que tiene ese mismo promedio de edad y Boca y bueno Boca tiene un equipo veterano pero bueno anda bien y bueno lo importante también de la veteranía es que le puedan ayudar a los chicos a enseñarle también y que los chicos puedan capitalizar así en otro momento también le ha pasado a Facundo Campasso hoy salía una nota de que hablaba de que tenía los consejos de Escola de Ginóbili y bueno le pasará a los chicos cuando van a un vestuario y están con Adrián Boca con Leiva ¿no? la verdad es para ellos es un en una liga de tantos chicos jugar con tanta gente tan grande me parece que lo favorece también Paco Walter te habla Walter Silva te saluda ¿cómo estás? hola Walter ¿cómo estás? bien 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 y bueno poniéndonos en esto siendo de que a ver cuando vos jugabas era pasar de que el entrenador de primera te viera en las formativas y pegar el salto a primera ahora bueno a muchos de esos chicos vos los tuviste vos compartiste su crecimiento dirigiste y además conociste lo que era la liga de desarrollo ¿cómo se plantea para un chico que venía que viene en esa en ese ritmo en esa vorágine y también con esa mentalidad de jugar contra chicos de como vos decías ¿no? como mucho hasta 23 años y ahora pegan el salto a jugar contra un quizás ex liga nacional un ex liga argentina o quizás alguien que se vino a Europa y está jugando está jugando el federal para para el club del barrio de la ciudad ¿cómo cómo cómo te podrías llegar a verlo vos a eso? y mira yo me retiré a los 42 cuando voy a Boca a dirigir la liga de desarrollo y a ser asistente yo estaba jugando el torneo federal con 42 años o sea tenía chicos muy jóvenes también que eran compañeros por ahí un poquitito más grande de los que yo dirigí en en Boca en ese momento pero realmente yo lo que veo que por ahí voy hoy nosotros cuando jugábamos jugáramos chicos y jugábamos en equipo como Boca ¿no? ni hablar Boca o muchos equipos que pasaban la liga tenían todos los equipos 5 o 6 jugadores que tenían 15 ligas en el lomo entonces era muy difícil también para los chicos porque tenías una entrada jugabas viste entrenaba pero era por ahí más difícil para jugar hoy el espectador puede decir no eran las ligas que veía antes que ibas a ver a Milanesio venía Milanesio Campana y la bomboneta estaba llena ¿quién no quería ver a Milanesio? te ibas a ver a Atena Ferro y jugaba Milanesio Cortigi Uranda entonces para el espectador era muy lindo pero hoy también para el jugador es una gran oportunidad conocer todas las canchas de la liga a temprana edad y poder jugar lo que antes era muy difícil o más difícil tocar el campo hoy para un chico se le puede hacer más fácil gran oportunidad para los chicos ¿sabes que justo hace un rato estaba hablando con unos amigos les contaba que te íbamos a entrevistar acá en Triple Genese y obviamente recordábamos las viejas épocas y alguno dijo no, acordate del partido contra Tenas lo que fue en Luna Park bueno, lástima que Paco se rompió en el primer partido empezamos a recordar todo lo que había pasado y realmente es una cosa de locos mirar ese partido del 98 y ver que Luna Park estaba contra repleto que habían sacado hasta la silla para que entre más gente y de repente ver un partido hoy qué sé yo en este momento está jugando el Super 4 obviamente que esternos en medio de una pandemia y no hay gente pero ha cambiado mucho el aforo la cantidad de gente que va a la cancha sé que es una pregunta imposible de hacerte pero qué crees que pasó en el medio más allá de la pandemia venía pasando cuando cambiaron el formato que empezaron con los matemáticos de la UBA ¿te acordás? los matemáticos de la UBA que hacía 73 salidas y terminaba jugando un lunes a las 2 de la mañana ¿quién iba a ir a la cancha? imposible ¿quién iba a ir a la cancha? no iba a nadie a la cancha decíamos ¿es verdad esto? pero no sé cuáles son esas nuevas políticas eran la verdad que una cosa de loco antes la gente iba el viernes y domingo a la cancha y bueno conseguimos dos ponzos más y hagan un viaje más pero vos te ibas el viernes a jugar a cualquier ciudad y la gente el viernes a la noche se iba a ver básquet hoy la gente ni sabe cuándo juegan yo ni sé a veces estoy en el Pilar a veces estoy en el Río ¿cuándo juegan? hoy a las 10 de la mañana bueno ahora porque cambió pero nosotros hemos tenido partido mismo en Boca jugamos el martes a las 9 de la noche y a las 9 de la media jugaban a Libertadores Boca por TV al fútbol ¿y quién iba a venir a la cancha? estaban todos mirando el fútbol entonces esas cosas también creo que sacaron un poquito a la gente de la cancha y después bueno también como vos decías antes venía Milanesio venía esto Montequia te caían un montón de jugadores que tanto la gente como para nosotros yo tenía que enfrentar a Milanesio y estaba toda la semana que era insoportable como estaba iba a ser el partido que iba a venir toda la gente que la prensa iba a estar hablando o sea no daba lo mismo jugar contra Atena o jugar contra ir a jugar a Olímpia a Gran Otuerto Independiente de Pico no sé eran partidazos pero hoy para el jugador es una gran oportunidad es lo mismo que yo hablaba con los chicos hoy está jugando la Liga de Desarrollo antes cuando no daban nosotros no teníamos Liga de Desarrollo y vos llegaste y vos decías cuando llega la Liga de Desarrollo en el segundo tiempo te cae el segundo tiempo te entra el entrenador principal y el primer asistente está en la tribuna yo sí soy jugador ¿sabes? como estoy esperando el partido y y que la gente que se hable de mí y ir haciéndome un lugar en la primera o sea es una gran oportunidad para los muchachos es una gran oportunidad y jugaste tres partidos cinco partidos y de repente yo me acuerdo que Gargallo estaba para jugar en la Liga y y por ahí no le tenían confianza o qué sé yo cuando lo agarré yo lo empecé a poner dentro de los partidos le iba al entrenador le decía a Pagura y le decía pero este chico está para jugar terminó jugando claro vino a tres partidos a ver la Liga de Desarrollo tiraba de tres se posteaba defendía hacía treinta y cinco cuarenta puntos al quinto partido de verlo jugar así dijo este chico está para jugar es muy importante ahora los chicos juegan en el federal una categoría durísima durísima te vienen jugadores que juegan quince años que llevan quince o veinte años jugando le sirve un montón le sirve un montón a los chicos jugar el federal viste van a ganar van a perder pero este año va a ser de puro crecimiento eso es muy bueno para los chicos sí sí la verdad que sí comparto con vos recordar ese partido en el Luna Park no nos hace muy bien a los hinchas de Boca porque terminó en barridas fue un poco doloroso salvo por ese marco espectacular que tuvo lamentablemente saliendo de la Omonerita porque no daba el espacio para la cantidad de gente que había pero bueno me surge preguntarte vos tuviste que salir en el primer partido no pudiste jugar más te quedó la espina crees que hubieras que hubieras podido cambiar la ecuación o contra esos monstruos obvio obvio estaban llegando los veteranos que hace un año y medio que no me ves más o menos estoy acá salvado como habita el balcón escuchame me están mirando y dicen Paco vino a jugar qué te iba a decir sí yo tuve muy buenos partidos contra Atena tengo partidos tremendos contra Milanesi el año anterior que le ganamos que salimos campeón ese año le ganamos Atena venía a ser el campeón panamericano y vino el primer partido de la liga y le ganamos por 25 nosotros la bombonerita la gente no la podía creer porque no se le ganaba nunca Atena y sí nosotros yo me desgarro el primer partido allá y después bueno nosotros teníamos a un dirigente que era el tesorero que era Salvestrini que tenía mucha experiencia en eso y en el marketing ¿entendés? Atena ni loco iba a salir de la cancha Atena para que entre toda la gente y nosotros entregamos pero bueno fue una ellos tenían mejor equipo ahí nosotros éramos un equipazo pero ellos tenían un poquito más pero igual nosotros entregamos la localidad por el espectáculo yo hubiera preferido jugar en la bombonerita pero bueno como dirigente lo llevó a jugar a Boca en Lunapar y fue el primer marketing de un equipo grande digamos como ahora San Lorenzo en los últimos años vos podés estar jugando en no sé en obras y y Borro no va a ir a la final a Lunapar porque no sé tienen que llamar a los defensores de Belgrano y a los de River esas son cosas que pueden hacer los clubes grandes nada más ¿no? pero pero bueno fue una experiencia estar en Lunapar donde salió campeón del mundo en los 50 fue una inexperiencia obviamente que me gustaría poder jugarlo mil veces más pero bueno soy un agradecido de todo lo que he vivido en el deporte ni hablar en todo en toda mi etapa en Boca y hablando de un poco de otras cosas y del pasado porque vos estás obviamente asociado con Boca y sos un ídolo total para la gente del básquet pero por ahí no muchos recuerdan que jugaste en River ¿qué me contás de esa etapa? esa etapa fue yo jugué toda mi vida en un solo club en Inferiores que es el club que estoy jugando en veterano ahora jugué de escuelita hasta juveniles en juveniles segundo año acá si vos no te vas a un club de liga en juveniles es como que después o primera entonces tenés podés usar esa ficha así era antes conoces esa ficha para jugar bueno a dónde quiero ir yo acá en el club tenemos gente de Boca de River gente uno bueno lo pegado que era el preparador físico o esto todavía está en River y después bueno Norberto Pitracupa que es muy amigo de mi papá de toda la vida jugaron en Racing jugaron en Obras juntos entonces siempre me quería llevar a jugar a Boca cuando me llevan a jugar a Boca estaba Finger y Finger me quedía como cuarto base o sea estaba Lucho Heredia Serizola estaba Cristian Aragona y yo yo no soy cuarto base de nadie para no jugar bueno tenía la posibilidad de ir a Campana fui a Campana y era un desastre la verdad estaba Stamford me acuerdo en ese momento no era algo que me que no salió confianza ni a mí antes cuando sea al 9 avísame y bueno y tenía la posibilidad de jugar arriba yo era de Boca siempre fui de Boca no tenía ganas de ir a jugar arriba pero y encima me tenía el pelo largo y me lo cortó Horacio Segui pero fui a jugar juvenil fui a jugar juvenil y jugué un dos el TNA y la A y de ahí me fue a Mendoza juego un año en dos temporadas en Mendoza y Boca me llama otra vez como segundo base bueno ahí sí olvídate me vine para acá me vine allá y ahí bueno empezó todo todos mis mis años en Boca decía que fui arriba y no podía ir a la cancha a los lo único bueno que me pasó es que entré a todos los recitales gratis agarré todos Prince Madonna los vi a todos yo no pensé que me ibas a responder que los habías mandado a la vez de adentro la gente de Boca siempre cuando jueguen Peñarol y ríe un tiro libre y le hiciste a propósito uy eso bueno sabés porque escuchá nosotros vamos a jugar por el descenso River Boca yo jugué un montón yo siendo juvenil porque el Tola se rompe bueno te voy a decir con quien juega el River con el Tola nosotros cuando éramos inferiores teníamos 8 o 9 jugadores que jugaban en la selección que habían jugado en la selección argentina nosotros aprendíamos muchísimo nos íbamos de viaje y era un máster en las mesas cuando comían las cosas que escuchábamos las historias que contaban que le habían pasado en su carrera la verdad yo tuve mucha suerte en mi carrera he jugado con muy buenos jugadores bueno y después de la etapa de Boca llegaron todos de la selección eso ya y todos los mejores entrenadores ahí me terminé de formar como jugador bueno a ver si te llevo por un lado más risueño por un ratito te pregunto me contaron por ahí que en una época eras muy fanático de la película Los Blancos no saben saltar y andabas haciendo el que jugabas más o menos en la playa para después jugar por por la coca no lo que pasa es que nosotros viajábamos mucho de los 17 a los 30 terminaba la liga y dos meses era de viaje así conocí gran parte del mundo y en todos lados jugábamos al fútbol y conocíamos al básquet al fútbol también en la playa también en Río Janeiro pero el deporte como la música nosotros viajábamos y salíamos a correr y había jugando un picón ahí y nos metíamos a jugar y ya la gente eh pues ustedes juegan porque iban con los amigos jugando al bajo y jugábamos profesional allá hoy que bien y anoche y así íbamos conociendo mucha gente y nos iban abriendo puertas en todos lados en todos lados eh pero sí 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 no es a lo blanco es a saltar digo no yo la volcaba la entrada en calor y todos me decían que yo no la volcaba entonces sí me he ganado bastante escenas te apuesto una escena que la vuelco y la entrada en calor venía a ver la entrada en calor y la volcaba he ganado escenas qué bueno es y atando un poco lo que venís diciendo esto de que eh si bien hasta los 30 como dijiste de los 15 hasta los 30 en cada receso te tomabas un viaje también te tomabas un viaje y ahí hay un reencuentro eh te habías tomado te habías tomado cuando jugaste el mundial de Maxi Basket también una linda vacación desde México hasta Argentina a dedo casi hola sí anécdota millones tenemos que hacer otro programa tenemos que hacer otro programa para las anécdotas no más que nada para comentar lo que venías mencionando lo que venías mencionando es que claro fuiste a jugar en el Maxi Basket y seguiste viajando te viniste a dedo desde México fue no a dedo no me venía desde México todavía estoy en Panamá no me quedé tres meses ahí porque justo se vio que nos íbamos a jugar República Dominicana y bueno me había separado me separé hace tres años y bueno mis hijos están más grandes y dije me voy tres meses le voy a meter a los mis cuarenta y siete seis años cuarenta y siete tenía cuarenta y seis en ese momento cuarenta y seis dije voy a hacer un viaje y el viaje más largo que haya hecho en toda en toda mi vida me voy a ir tres meses y me fui tres meses con el hijo de Paredi que era el intendente de Mar Chiquita que es el intendente de Mar Chiquita que fue el que armó el equipo de Boca Jorge Paredi bueno con el hijo con Mateo me hicimos todo México yo tengo varios amigos que están viviendo en México y bueno y en Guatemala también así que hicimos vuelo México-Guatemala se los recomiendo a todos los hinchas de Boca bueno ¿por qué no? vamos sacando los pasajes y bueno estoy esperando que se abra para poder para poder ir otra vez para poder ir otra vez estábamos viendo está medio jodido el tema pero bueno hay que disfrutar hay que disfrutar y como hay que disfrutar te vamos a dejar que disfrutes el reencuentro con tu compañero Paco con tu gente de allá del GBP y bueno anda a picar un poco la pelota que es lo que nos hace feliz dale gracias muchas gracias un placer hablar con ustedes cuando quieran en otro momento así charlamos o analizamos un poquito de básquet y la actualidad de Boca muchísimas gracias un placer abrazo grande pasaba entonces una vez más Paco Festa por los micrófonos de Triple Genese como decíamos al principio del programa no es un programa que tengamos demasiada información tenemos algunas cositas para decir ¿no? Boca va a volver a jugar en la primera me refiero recién el 3 de marzo digo bien Walter 9 de marzo falta un tirón aún para que para que veamos nuevamente a la primera por la transmisión de tanto Teice Sport como Teice Play y también por la cobertura que hacemos tanto minuto minuto y cuarto a cuarto en Twitter e Instagram respectivamente y nos extenderemos mucho más en el próximo programa porque al ser el 9 de marzo viene después de nuestro próximo programa así que podemos hablar largo y tendido sobre eso y simplemente y solo para mencionar siendo que nos quedan cuatro minutos de programa es que lo último que hubo con presencia de jugadores de la gente fue la ventana FIBA para la America donde tres selecciones contaron con jugadores de Boca Contá no Walter estuvo Fede Agarri Leo Yatman obviamente para la selección argentina estuvo Trocha en Colombia también estuvo Tavario Miller en Bahamas o no estuvo Tavario Miller en Bahamas que tuviste una linda charla y amena con el señor de las trenzas y tuvieron bueno cada jugador tuvo su su participación si el operador tiene y puede mandar la placa lo vemos primero y principal vamos a hablar de Tony Trocha que Tony Trocha bueno participó justo en las dos primeras en en la ventana compartida con Argentina para su selección de Colombia donde jugó en la derrota ante Venezuela por 80-67 donde estuvo malísimo con el aro cero puntos con cero principalmente en cero de tres en triples que fue lo que más tiró pero bueno tuvo su presencia en la zona pintada con dos tapas y tres rebotes en 21 minutos y contra Argentina tuvo una pequeña participación directamente con uno de diez en tiros de campo con dos puntos y dos rebotes en 16 minutos para hablar un poco más de ese juego los argentinos tanto Lionel Shatman como Federico Aguerre participaron y tuvieron bastante tiempo en la cancha en cada uno de los partidos Lionel Shatman estuvo en 21 minutos en la victoria ante Chile por 99-65 con siete puntos un triple tres de seis en tiros de campo dos rebotes y cuatro asistencias y el partido contra Colombia que fue la derrota por 71-63 tuvo más participación jugó casi todo el partido 35 minutos 10 puntos con dos de siete en triples cuatro rebotes y tres asistencias Fede Aguerre en la victoria contra Chile 18 puntos dos rebotes una asistencia y una tapa en 19 minutos incluso tuvo un lindo pasaje con cuatro de cinco en triples y ante Colombia en la derrota solamente tres puntos con uno de cuatro en triples siete rebotes en también jugó bastante 32 minutos y bueno el amigo Tabario Miller que participó antes que los otros compañeros geneses jugó ante Estados Unidos en la derrota 77-93 con seis puntos cinco rebotes y dos tapas en 18 minutos ante el Estados Unidos de Isaiah Thomas que la gente de Falta Técnica le hizo un compilado al jugador estadounidense para verlo con la camiseta de la selección estadounidense y luego el partido ante Puerto Rico donde jugó 12 minutos también derrota fue 97-102 con 10 puntos cuatro rebotes y una asistencia eso fue más que nada lo que mostró para estos jugadores genesis la FIBA America muy buen resumen Walter bueno para cerrar nada más la única información que también tiene que ver con algo de lo que veníamos hablando en los últimos programas finalmente Mainoldi que está terminando su participación en el equipo en Truville en Uruguay en los pleos de Uruguay haciendo muy buenas participaciones decidió que va a continuar su carrera en Kimsa no en Boca como era esperable quizás por lo que habíamos escuchado de las entrevistas que dio Alejandro Lecimone y por lo que sabíamos que era el deseo del técnico desde hace mucho mucho tiempo desde que comenzó la liga directamente como dijimos en unos programas anteriores era el primer jugador en la lista para para el DT y bueno terminó siendo que no que no va a venir a Boca irá para Kimsa que es un equipo que obviamente tiene un presupuesto bastante más mayor que el de Boca o por lo menos dedicado al básquet este Kimsa que ya está jugando bueno va a jugar no sé si en este momento está jugando creo que no en un rato en un rato con el debut de Ismael Romero el cubanazo vuelve que vuelve a Kimsa y si bueno comunicamos que Mainoldi tenía o sea está por decirlo de alguna manera devolviéndole el no haber no haber podido jugar la final de la Champions siendo que Mainoldi estaba como era era jugador de Kimsa para esa temporada la temporada se cortó por la pandemia y en el momento en que en que Leonardo quiso jugar siendo que se jugaba en Uruguay siendo que él ya estaba también ahí que no lo dejaban no lo dejaron participar y tenía cierta palabra con el equipo de Santiago del Estero o por lo menos eso fue lo que había lo que había dicho en varias en varias entrevistas o por lo menos lo que se iba a entender así que ya con Kimsa en la cuestión esas cosas también pesan y bueno no vamos a discutir por supuesto lo que el equipo santiagueño destina a la hora de contratar jugadores y que salvo algún que otro jugador lo que hizo fue repatriar a muchos de esos jugadores de la tan buena temporada que estaba haciendo en la en la 19-20 trunca por la por la pandemia y salvo Diamond Simpson después son todos jugadores de salvo Diamond Simpson y Trevor Gaskins son todos jugadores que estaban en la pasada temporada y que podemos decir que fuimos afortunados en poder abrochar a Tavario Miller antes de que de que Kimsa lo haga así es bueno justamente eso venía la mención del cubanazo no se trajeron al cubanazo tan importante para seguir la liga y lo que es el Super 4 evidentemente están colgados con la billetera los muchachos de Kimsa y bueno Magnoli va a terminar jugando allá vamos a ir cerrando el programa me quedo pendiente de decir lo que no se debe decir al final que es la promoción de lo que es Cafecito recuerden que siempre pueden aportar para nosotros para el sostenimiento de este programa del espacio rodeal y de todo el esfuerzo que hacemos todos los jueves y toda la semana para llevarles la información del básquet de boca pueden seguir aportando de la manera que lo venían haciendo o también la nueva modalidad que es suscribirse de manera tal que les permitirá participar de los sorteos que venimos preparando una vez que haya un par de suscripciones obviamente porque si hay un solo suscripto sería como decirle toma ganas así que bueno si tenemos la suerte de que se suscriban algunos más de ustedes vamos a empezar a hacer los sorteos recuerden que la suscripción es vía Mercado Pago es vía Cafecito pero la plata va a través de Mercado Pago y que solamente son 200 pesos es más o menos lo que mucha gente nos había aportado en un aporte así que bueno cerramos así Walter lindo programa nos vemos el próximo jueves cuando todavía Boca no va primera de boca no va a jugar pero no va a ser previa así que vale igual bueno nos pasamos un poquito gracias Leo por la operación técnica y gracias a todos por estar del otro lado esto fue Tepresionista Chau Chau